Muy buenas bandita, bienvenido, soy el piloto previsor, espero te diviertas y aprendas sobre autos y recuerda que lo primero es tu seguridad. Bandita, el día de hoy vamos a hablar de algo muy pequeño, relativamente barato, pero muy importante en el cambio de llantas, la famosa válvula. Existen varios tipos de válvula, les muestro las más comunes que existen en el mercado, como la TR413, que es la más común. Esta es una TR413, pero está de moda que cuando le ponen hidrógeno le ponen tapón verde. La TR418, válvula larga, válvula para camiones por regular medidas milimétricas o camiones japoneses, y una válvula de camión para llanta 22.5-24.5. Esta es recta, pero también existen curvas. Les voy a mostrar las partes de la válvula. Esta es el cuerpo de puro hule y es lo que hace sello contra el rim, y se introduce por medio de un pequeño jalón. Tenemos el cuerpo del centro, que es de bronce para reducir la corrosión. Viene el tapón, es muy importante, hace un segundo sello, y la parte más importante de la válvula es el pivote. En este pivote lo que sella es el microorri naranja que se puede ver aquí. Este tipo de válvulas, antes mencionadas, funcionan con presiones de hasta 65 libras y a no más de 200 km por hora. Las válvulas para competencias son especiales y estas pueden superar los 200 km por hora. Pero luego les dedicaremos un video especial, solo dejen consigo una bandita. Como pueden ver, la válvula es de hule. Este con el tiempo, la presión y la intemperie se degrada. Por eso recomiendo que cambien sus válvulas en cada cambio de llantas. Y si ustedes poseen un taller, existen válvulas de segunda. No les recomiendo que arriesguen el prestigio de su taller por escatimar en esto. Créanme que las consecuencias son más caras que el pequeño ahorro que puedan lograr. El tapón es muy importante ya que es un segundo sello, digamos que es su seguro, y pueden llegar a evitar pequeñas fugas. Después tenemos la válvula TR418, o válvula larga. Se usa regularmente en riles con tapones o de difícil acceso. Pero tengan cuidado con estas válvulas. Si salen mucho de su rin, pueden llegar a rozar contra las banquetas y pueden presentar fallas. Repito, recomiendo cambiar sus válvulas en cada cambio de llantas, así como su respectivo balanceo y alineación. Ahora tenemos esta válvula de camión, que es la más común. Y si se fijan, todo el cuerpo es metálico, ya que soportan presiones de más de 90 libras por pulgada cuadrada. Si pueden ver, tiene un poco de hule, que es lo que hace el sello contra el ring, y se aprietan con una rosca. Si pueden ver, es el mismo principio, tienen un pequeño pivote y su tapón es metálico, también con sello, y por lo mismo de las altas presiones. Después tenemos las más comunes para llantas milimétricas, muy parecido al principio de la anterior, solo que el sello es un horn naranja. Y vuelvo a repetir, cambien sus válvulas cada que cambien llantas, siempre y cuando su auto no tenga válvulas con sensores de aire. Pero en este caso, no se cambia el sensor, pero sí se llegan a cambiar los repuestos, que son o-rings y cuerpos de hule, bandita. Que estén muy bien, espero sus comentarios, y hasta la próxima. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like, y te invito a seguirme en mis otras redes sociales, te dejo los links en la descripción. Por cierto, no olvides darle click en donde dice suscríbete. Gracias, amortiguador y gas bandita.